sí sí me volví a perder y ya saben por qué fue en este vídeo que vengo hoy con ustedes nuevamente vengo a hablarles de los ácidos que se utilizan para la piel en este caso los químicos más bien que se utilizan para tratar algunos problemas de la piel y se utilizan en algunos tratamientos qué les parece si pasamos con este vídeo el primer ácido que les voy a hablar es el ácido glicólico si trata de un cutis grasos verdad es un scrunch que entra ligeramente a la piel y no provocando una irritación ayuda a compartir arrugas manchas al igual que cicatrices importantes es importante utilizar el ácido glicólico y no en exposición solar al contrario que sea ojalá de noche esto para prevenir este algún tipo de mancha o algún tipo de daño mayor en tu piel esto es uno de los ácidos que más se utilizan en lo que es el tratamiento de los cutis grasos uno de los más famosos en esta lista es el ácido acórbico o vitamina c para qué sirve este bueno el ácido acórbico es un antioxidante antioxidante muy fuerte que ayuda en lo que es las manchas de la piel con el melasma la implementación ayuda a activar el colágeno en tu piel y ayuda a mejorar los daños aquellos contra los radicales libres en este caso ya que el ácido acórbico o vitamina c es tan fuerte lo mejor es utilizarlo durante la noche ya que las luces del día podrían provocar que se haga una reacción contraria a tu piel y más bien en lugar de verse tu piel más bonita se termine viendo más manchada entonces que les recomiendo utilizarlo en la noche para que tu piel se vea mucho mejor y vean los resultados que serían ver una piel más luminosa más clara con menos melasma el ácido láctico el ácido láctico este es un exfoliante suave que penetra las capas más profundas de la piel limpiando impurezas removiendo aquellas cosas que ya no sirven emparejando igualmente la piel este ácido al ser igualmente tan fuerte lo recomendable es que lo hacemos una vez cada siete días para no provocar un daño mayor y que folie demasiado nuestra piel el ácido sacílico famoso en muchos lugares ya que los dermatólogos es el que más recomiendan para lo que son las pieles acnéicas con espinillas o con barritos para qué sirve este este está para los poros elimina las espinillas y también este limpia todo lo que es esto no destruye la grasa elimina la suciedad y este no enrojece la piel pero a pesar de que no enrojece la piel el ácido sacílico es un ácido muy muy fuerte entonces es importante que este útil cuando lo vayas a utilizar sea recomendado por un dermatólogo o hayas visto un dermatólogo y este te lo haya dado en una receta ya que es muy fuerte y puede tener efectos secundarios entonces si vas a utilizar el ácido sacílico que viene en productos como es el seborrín y otros igualmente se da en en las clínicas o de vice en cantidades con un porcentaje no tan alto recuerda no usarlo en el día utilizarlo de noche y utilizar la cantidad específica y como ya te mencioné haber visto un dermatólogo para que él te diga la forma correcta usarlo y no te vayas a hacer daños más graves en tu piel el ácido diódico reduce este sirve para reducir lo que es la producción de melanina pero a partir de lo que es el nivel celular o sea este entra a nivel celular para poder eliminar las manchas igualmente al ser muy suave no te va a irritar la piel igual el de el ácido ferúlico protege las capas de la piel este va a entrar y va a protegerte contra los daños solares la resequedad el envejecimiento pero es muy importante utilizarlo en las mañanas antes del protector solar para que te pueda hacer el efecto necesario en tu piel y vamos a hablar de los aparte del ácido ascórbico que es la vitamina c de los ácidos los dos ácidos más famosos y más conocidos en el mundo en de la cosmética estos los hemos visto en cremas en muchísimos productos inclusive para el cabello para para la piel para muchos muchos tratamientos se utilizan estos dos igual en lo que es en la en la rama de lo que son los tratamientos también para dientes sencillas también se utilizan el ácido retinóico retinóico o retinol para que ayuda el ácido retinóico éste se utilizan pieles con acné o pieles mixtas que hace ayudar a tonificar la tez reduce los poros ayuda a eliminar manchitas que sean causadas por el acné todo esto hace el ácido retinóico igualmente ayuda contra ciertas arruguitas es muy importante que lo utilicemos de noche ya que es un ácido igualmente que es un poco fuerte entonces para para evitar lo que sean los radicales libres y algo hacer algún otro problema es mayor lo mejor es utilizarlo de noche el ácido y la urónico el ácido y la urónico se ha utilizado como les mencionaba para cabello para las encías para los dientes para tu piel en mucha parte de la cosmética que hace este hidrata aporta luminosidad ayuda a disminuir pequeñas arrugas y líneas de expresión ayuda contra lo que es la piel tirante o reseca dándole ayudándole a producir más colágeno a producir este queratina en la piel para así aportar y hacer un ver una tez más suave más juvenil más terza y igualmente también mucho más lo sana y este más un tónico un tono de piel más parejo es muy importante también que es el ácido y la urónico lo utilicemos de noche en las cantidades necesarias que nos haya dicho ya un dermatólogo y si los dos ácidos igualmente con el ácido ascórbico que es la vitamina c son sumamente famosos en el mundo de la cosmética actualmente lo que es la cosmética coreana es la que los ha incorporado mucho más en su cosmética dándole una utilidad más fuerte y haciéndolo más famosos y más relevantes en el mundo y siendo aparte de eso mucho más conocidos recuerda siempre que si vas a utilizar un ácido que ya sabes que te puede hacer algún tipo de tratamiento químico es mejor que consultes a un dermatólogo que logres ver cuál es tu problema porque no todas las personas el tratamiento les podría servir igual podría ser que el ácido que utilice alguna persona no te sirva a ti igualmente hay manchitas que no necesariamente son hay melasma que es provocada por otro tipo de cosas por ejemplo está el paño hay manchas que son provocadas por tratamientos que dieron una una reacción adversa igualmente también por medicamentos por hormonas por embarazos por exposición al sol entonces lo importante antes de utilizar algún tipo de tratamiento sea láser con alguno de estos químicos o sea que ya lo utilices de forma casera es mejor que visites a un dermatólogo y él evalúe que es el problema que está dando tu piel y así él pueda analizar y ver de qué forma o qué ha sido te va a servir más a tu piel y poder ayudar de mucho más a corregir estos errores hoy espero que les sea muy instructivo que aprendan un poco de los ácidos que se utilizan hoy en día en la cosmética que los utilicen en el grado necesario y en el porcentaje necesario que se utiliza para nuestra piel aparte de eso e igualmente quiero decirles que no dejen de ver siempre mis vídeos ya sé como les mencioné antes a veces me pierdo un poquito debido a mis enfermedad a mi enfermedad algún día les contaré de qué enfermedad hablo pero siempre que trato de hacerle los vídeos se los hago con mucho amor entonces compártan en sus redes sociales denle me gusta e igualmente comenten abajo de qué otra cosa les gustaría que hable y recuerden que siempre está acá deseándoles mucho amor besos y bendiciones chao